y así señores inicia otra aventura de dos locos amazona ahí está cargado todo y ahí está nuestro guía estrella ahorita estamos haciendo una parada para almorzar estamos en guarico en donde vamos a tomar una chalana en los carros y después vamos a tomar un bongo para navegar a nuestro mañana es verdad bueno quédense con nosotros y ya nada de todo lo que va a pasar ahorita en puerto paez estamos esperando que baje un poco la lluvia y que las chalanas se activen para poder pasar al estado ya estamos en amazonas y estoy muy emocionada un estado que no conocíamos lo estamos visitando por primera vez y todo parece de otro planeta roca gigante la vegetación todo absolutamente todo es muy vital hoy como las 7 de la mañana y estamos llegando a amazonas a las 6 y 40 y no ha terminado todavía falta robar un poquito más pero para llegar a puerto ayacucho en donde nos vamos a quedar en el hotel que vamos a pasar esta noche ya llegamos al caño samariapo aquí donde vamos a agarrar nuestro bongo de hecho es ese que está allá atrás ahí vamos a empezar a cargar las cosas para navegar por seis siete u ocho horas quién sabe quién sabe cuántas horas hasta llegar a la boca de la utana del campamento donde vamos a pasar esta noche y 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 Después de 5 horas navegando río arriba, por fin llegamos a nuestro punto de hoy, el punto final que se llama Boca de Utana. Este campamento como ven tiene lugares como esas chozas que están ahí para guindar las hamacas, además de que viven algunos locales de la comunidad, que nos prestan incluso servicio de luz porque tienen una planta eléctrica para poder cargar nuestros equipos. Se viene la tormenta nuevamente. Mira por allá donde está la tormenta. Nos vamos. Nos vamos al otro lado. Pero bueno. Nos vamos. Ellos están esperando a las personas. Verga. Bueno, nos acaban de informar que nos tenemos que ir. Este lugar está muy manejado por la guerrilla y a veces hay que irse, hay que irse y punto. Porque no sabemos a quiénes van a recibir. Es así. Vamos a dar un recorrido rápido antes de que... No, nos vamos a quedar aquí entonces. Y así mismo tenemos que guardar todo y volver. Lo curioso es que cuando llegamos había un bote que nos dijeron los guías que era de la guerrilla. Así que estaban esperando algunas personas o algo así y por eso simplemente no nos pudimos quedar. Estamos agarrando todo y montándolo en el bongo nuevamente para encontrar otro campamento y pasar la noche. Miren esta locura. Cuando llegamos es un poquito extraño porque en este comuneo nunca hay luz. Ni o no hay luz. Yo le dije Alejandra, coño, hijo. ¿Qué pasa? Mire. ¿Se acuerdan que le dijimos que los que andaban en la barcaza son... Ajá. Eran de la guerrilla. Exacto. Entonces aquí supuestamente hoy iba a una reunión de ellos o va a haber tal vez. Les cuento, esto ahora es nuevo porque ellos aquí no estaban, ahora están. Entonces, coño, nos sentimos un poquito mal porque... Ya en todos los espacios, ¿no? Ya casi todos los espacios aquí ellos lo están robando. Claro. ¿Me acabas oído? Sí. Ahí iban a venir otra gente y resulta que allá iban a ocupar y el señor vino a decir que... Que allá no. Que avisara que allá estaba mal. Ok. ¿Nos podemos bajar aquí entonces? Sí, tranquilo. ¿Pero nos podemos bajar? Sí. Acá estamos de nuevo en el mismo campamento después de que nos mandaron a volver a bajarnos. Al parecer, como les decía Valeria, era un tema de guerrilla. Pero no podemos hablar muy alto de eso. Y... Se comunicaron, aprobaron y nos mandaron a volver a bajarnos con todos nuestros peroles. Habíamos subido todos los peroles, o sea, bolsos de 10 kilos. Y ya están abajo de nuevo en esa churuata que ven allá atrás. Ahora, ahora el asunto está. ¿Nos bañamos o quedamos como unos cerditos de viaje? ¡Cerditos de viaje! Buenos días desde mi hamaca con mosquitero. Y buenos días desde la mía. Nos pudimos dormir juntos. Pero... Aquí estamos uno al lado del otro. Hoy vamos a hacer una caminata larga de 4 o 5 horas. Y tenemos que cargar nuestro equipo, nuestra carpa, sleeping, aislante, ropa. Así que tenemos que ir lo más ligero posible para no liquidarnos. Lo bueno es que me veo burda. A través de los mosquiteros. Aquí está mi zona de seguridad. Mientras, voy a voltear la cámara y mostrarles mi pijama de banana. ¿Qué es eso? ¿Qué me importa mi amor? A todo el mundo le importa mi pijama de banana. Mi amor, ¿cómo es que se te importa la pijama de banana? ¿A que sí les gusta mi pijama de banana? No, no, no importa. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro recorrido para llegar a la base del lago Leopoldo. También conocido como campamento El Zorro. En donde hay un salto espectacular. Y bueno, vamos a ver que nos... Tenemos que montarnos ahorita en las voladoras. Se dicen voladoras, ¿no? En las cuales nos van a separar por cuestión de peso. Me voy. Porque yo soy más flaco que ella y los flacos no van para algún lugar. Y los gorditos no van para algún lugar. Y los gorditos no van para. Ya estamos cada vez más cerca de nuestro destino en estas voladoras. Para empezar la caminata larga del día de hoy. ¿Por ahí? ¿No? ¿Por ahí? ¿No? ¿Por aquí? Sí. Te vio. Tú muestran una alcabala en el camino. Te puse una alcabala en el camino. Nos quieren matraquear. Si no apagan, no pasen. Y vamos acá a palo. Y en todos los viajes noto de maravillas de colores, ahorita está cayendo un palo de agua. Ya llegamos a el Raudalmeray en donde dejamos los botes y vamos a empezar la caminata hasta Salto el Zorro y su campamento. Toda la primera parte de nuestro recorrido la hacemos con el río Utana de acompañante. ¿Ves la niña? Sí, sí, sí. Realmente no vemos a nadie de los guías y está lloviendo fortísimo, pero bueno nos dijeron que el camino era cerca de el río, que siempre íbamos paralelo al río y ahí lo tenemos, aunque se está haciendo complicado todo, no vemos nada. Vamos a seguir a ver si los encontramos. De hecho vamos a tocar el pito que tenemos por acá a ver si aparece alguno. Mucha lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia, un poco de nervios, un poco de nervios. ¿Cómo debería pasar? ¿Todo bien? Para allá adelante se ven, los acabamos de ver, vamos a acelerar el paso para encontrarlo y que no se pierdan de nuevo, propia selva de amazona, prácticamente el camino no está ni siquiera marcado. ¿Para qué el cerrito que ven allá? Para allá es donde vamos, seguimos lejos. No, y el cerro no se ve nada. Acá estamos a punto de hacer el último paso para llegar al campamento. Uff, casi se va esa loca de viaje. Ahora un loco de viaje. Sí, iba a quedar un loco de viaje. Este paso está... Cuidado. Andando al campamento base. El zorro. El zorro, bueno, pero el campamento base es en la siena. Uff. Se va a un campamento de zorrito. Zorro. No sé si escuchan la fuerza de esa cascada. Miren aquí donde es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad que no nos esperábamos que el salto fuese tan impresionante, de hecho nos habían dicho que tenía 4 o 5 metros y en verdad tiene como 15 o 18 metros y agua pero demasiado abundante. Cabe acotar que también llovió durante todo el día y eso hizo comentar a su caudal, sin embargo no dejó de llover y tuvimos que armar la carpa con lluvia y bañarnos con lluvia y bueno fue un poquito dificultoso, por eso no grabamos todo ese proceso. Menos mal que ya escampó un poco y un bicho fue nuestro amigo en esta toma, bueno menos mal que ya escampó un poco y pudimos cambiarnos, comer y estar relajados para ir a dormir dentro de poco. Dentro de toda esa selva se nos hacía muy complicado seguirles el paso a todo el grupo. Y bueno, ya nos toca descansar y seguiremos contándoles todo. Y guardar la cámara porque empezó a llover otra vez. Chao. Un animalito quiere salir de la cama. Ya vamos a bajar para poder desayunar y seguir con la travesía. Hoy esperamos ir al campamento ceguera. A ver si no nos quedamos cienos. Pero antes... A ver si no nos quedamos cienos.